Es pues para nosotros un privilegio y una satisfacción poder contar con este auditorio como normalmente ha estado desde la primera lección y pues nos parece que este ha sido un esfuerzo muy importante del doctorado interinstitucional en educación, particularmente el doctorado en la Universidad Pedagógica Nacional, una iniciativa que en su momento el profesor John Henry Orozco, miembro del grupo, tuvo de manera muy oportuna y que él se encargó de agenciar y pues bueno, un aplauso para John Henry. Sí, ese es un aplauso muy importante porque evidentemente el trabajo de John Henry ha sido muy importante y pues ha sido impecable para que todos los detalles salgan bien, así como de parte de Yaleni, de Stephanie y de Blanca, asistentes del doctorado también, que han hecho un trabajo inmejorable para esta versión de la cátedra. Nos parece que es oportuno en este momento remarcar cómo efectivamente en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo en la Universidad Pedagógica en particular y en la educación superior pública en Colombia en general, esta cátedra es una evidencia de cómo cuando tenemos oferta académica de alto nivel, pues efectivamente ustedes los estudiantes responden y eso para nosotros es enteramente satisfactorio porque se refleja pues en el interés que se ha visto de parte de cada uno de ustedes en la asistencia a cada una de las 13 lecciones y por supuesto para quienes también cuando no han podido asistir, pues lo han hecho haciendo uso de los medios virtuales, en este momento pues hay personas viendo la cátedra como ha sido la constante y posterior a ella también cuando queda ubicada en el sitio web del doctorado en educación. Las lecciones en general nos mostraron investigaciones del largo recorrido que cada uno de los investigadores del grupo ha venido haciendo, obviamente también algunos giros en sus trabajos, algunas nuevas preguntas que aparecieron y que se hicieron evidentes en sus presentaciones, en cada una de ellas y pues digamos que también es muy importante resaltar cómo este tipo de encuentro académico que se ha dominado como cátedra y que se ha consolidado desde el doctorado interinstitucional está ya su décima versión, pues ha mantenido ese espíritu y esa idea de la lección, lo cual quiere decir venir a exponerse, presentar un trabajo siempre en el marco de la investigación y un auditorio presto a escucharlo. Nosotros hoy cerramos la cátedra doctoral en su décima versión, pero la cátedra doctoral va a continuar sin duda en lo que sigue y esperamos que siga siendo una propuesta académica de tan altísima recepción y de tan altísimo interés para los estudiantes de pregrado, maestría y doctorado. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Como acaba de decir David, esta es nuestra décima versión de la cátedra doctoral, ha sido un esfuerzo de muchos años de trabajo de nuestras comunidades de investigación, en los énfasis del programa. Es muy importante que tengan en cuenta… Creo que las lecciones se compilan en un tomo y se publican casi siempre al año siguiente de haberse impartido, así que estén muy pendientes de la publicación de esta versión de la cátedra, que estará disponible en forma digital, libre y gratuita para todos. Para todas no, solo para… no, para todas también. Y por supuesto haremos unas versiones en impreso, para quien, digamos, quiera adquirirla, a los precios a los que la universidad vende sus publicaciones, que realmente es muy por debajo de los precios del mercado. Es de verdad un orgullo para el programa doctoral haber acompañado esta experiencia, la experiencia de la mayoría de estas versiones de la cátedra, al menos lo digo en mi rol de coordinador. Y como lo mencionaba David, es una modalidad que de la cual, o frente a la cual estamos más bien poco acostumbrados. Nos acostumbramos a la interacción, al diálogo sobre los textos, sobre las conferencias, sobre las lecciones, pero esta es una modalidad que tiene una enorme tradición académica, que es la posibilidad de escuchar el trabajo que presenta un investigador que viene trabajando sobre un tema durante mucho tiempo, y presenta a la comunidad académica una lección que después espera ser debatida por escrito, por supuesto. Tengo que hacer dos anuncios, uno en relación con la manera como se certifica la participación de ustedes en este espacio. Hay un requisito que lo anunciamos desde el comienzo, y es que los estudiantes que han asistido, que han firmado la asistencia del 80% de las lecciones, tendrán, en el caso de los estudiantes de pregrado, la debida certificación de haber participado en el espacio de la cátedra, y quienes tienen formalmente inscrito el espacio como un espacio académico, ese trabajo tendrá que ser, por tarde, el día martes 20 de noviembre, a su director de tesis, quien deberá pasar la calificación al respectivo programa de maestría o de doctorado hasta el 30 de noviembre, con la debida retroalimentación de los escritos. Se trata de un trabajo que puede tomar como base o como criterio central alguna de las lecciones y hacerlas dialogar con otras, o con los temas que se vienen investigando, con los temas con los que cada quien viene investigando, si es que la temática y el abordaje de la temática lo permite. Se trata de un escrito dentro de 10, 15 páginas, con las convenciones normales de un escrito, espacio y medio, letra tamaño 12, etc. Y el otro anuncio que quiero hacerles, y que me parece también que es muy importante, es que el día de mañana el programa de doctorado en educación de nuestra universidad estará haciendo entrega del título de doctor honoris causa a Marco Raúl Mejía, y están todos cordialmente invitados porque va a ser en el aula multipropósito y tenemos la expectativa de que asistan muchos estudiantes de la universidad, líderes de organizaciones sociales, profesores por supuesto, incluso las personas que más activamente han estado en estas movilizaciones en favor de la universidad pública, toda vez que Marco Raúl Mejía, como lo sabrá de ustedes, pues ha sido una persona que ha trabajado mucho en el campo de la formación de maestros, en la educación popular, en la educación rural, movilizándose también en distintas regiones del país, y es un doctorado honoris causa que consideramos todos, es muy merecido, y valdría la pena que nos acompañaran, es la primera vez que el programa doctoral va a entregar un título como este, la universidad ya había entregado otros títulos honoris causa, pero este es el primero de nuestro programa y estaría muy bueno que nos acompañaran. Es de 5 a 7 de la tarde, así que les esperamos mañana. Este lugar conocemos de sobra a Carlos Ernesto, por no decir todos, pero valdría la pena que lo presentáramos con palabras prestadas, se me ocurren estas, profesor Carlos. Borges, en Pierre Menard, dice más o menos así, dice, pensar, analizar, inventar, no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia, glorificar el ocasional cumplimiento de esta función, atesorar antiguos y ajenos pensamientos, confesar con incredulidad lo que es el universo, que es nuestra sanguidez o nuestra barbarie. Todo hombre, toda mujer, es merecedor de todas las ideas. Carlos representa un poco de nosotros, así que esperamos eso en esta cátedra. Gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, anticipadamente ofreceré disculpas por molestias de garganta que tal vez me interrumpan la presentación, espero que no sea mucho. En segundo lugar, también quisiera anunciar que el título que había definido inicialmente para esta presentación ha variado, y bueno, no solamente ha variado el título, sino también el contenido que corresponde a eso. Les debo esa reflexión sobre la politización de la pedagogía o la pedagogización de la política, y evidentemente me la debo también a mí. Cuando inició la cátedra, pues pensaba que ese es un tema, pensaba que era un tema, digamos, clave, importante, necesario además. Forma parte de los trabajos que he venido realizando en los últimos años. Pero definitivamente hay algo que todavía no sabría cómo nominarlo, que hizo imposible desarrollar esta temática. Para hacer algo de psicoanálisis, o no sé, para poder aclarar un poco la situación. Pero bueno, no se desarrolló esta temática. Creo que es algo, como les decía, que me parece importante para continuar trabajando. En el seminario que este año hicimos, en Pensar de Otro Modo, di algunos avances sobre este tema, a propósito de la interpretación que hice del curso de Foucault de Defender la Sociedad. Y bueno, creo que las cosas tienen que salir al tiempo que ellas quieran y no cuando uno quiere. Entonces, lo vamos a dejar por ahí. Mi oído, no, tiene un eco que me molesta. ¿Pero ahí está bien? ¿Se está yendo bien? Bueno. ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, he titulado este texto que voy a leer, Notas sobre el fin de la educación. Y desde luego, pues, con este trabajo pretendo recoger parte del trabajo, digamos, de la última década y un poco más de investigación. Entonces dice, Notas sobre el fin de la educación. La educación fue tan solo una época de la historia de la humanidad. No fue la más extensa, pero tal vez haya sido la más significativa, pues fue el más ambicioso y entusiasta proyecto de humanidad. El primer bosquejo de este proyecto lo encontramos en la República Platónica y la Pampedia Comeniana es su versión más elaborada. A esa época de la historia de la humanidad, los historiadores llamaron modernidad. La modernidad fue entonces el proyecto de educación de la humanidad. Nunca en la historia humana se había considerado que todos los humanos debían ser educados. Nunca se creyó que todos los humanos o que todos los nacidos humanos necesitaban la educación. A partir del momento en que se comienza a pensar que es necesario educar a todos los seres humanos, ingresamos a lo que se ha denominado la modernidad. Es decir, comenzamos a habitar esa etapa de la humanidad que justamente hoy estamos abandonando. Pero, si la educación fue solo una etapa de la historia, ¿cómo pudo ser posible la humanidad? ¿Acaso no es la educación una condición para la humanidad? El viejo Kant pensaba que la humanidad solo era posible por medio de la educación. Erasmo veía en la educación una fuerza más eficaz que la naturaleza, y Locke creía que somos lo que somos por la educación. Sin embargo, no siempre los humanos fueron educados. Comenio veía horrorizado como la gran mayoría de los seres humanos, a lo largo de toda su existencia sobre la tierra, habían vivido como las bestias, sin alcanzar la condición de humanidad. La humanidad como proyecto es impensable sin la educación, pero la hominización y la humanización, como procesos evolutivos y culturales, pudieron llevarse a cabo al margen de la educación. La educación tiene su historia y no es la historia de la humanidad. Por ello, no debemos confundir socialización y enculturación con educación. La socialización y la vinculación a la cultura requieren de la imitación, del aprender y del enseñar, mientras que los animales pueden imitar y aprender, solo el ser humano enseña. Freire nos recuerda que enseñar es una acción específicamente humana, por lo que podríamos decir, entre otras cuestiones, que la acción de enseñar fue condición para la hominización y es necesaria en el proceso de humanización. Pero educar no es imitar, ni aprender, ni enseñar, ni la suma de ellas. El filósofo de Konigsberg definía la educación como los cuidados y la formación. Una parte de crianza y socialización y otra de inmersión en la herencia cultural, no solo del grupo inmediato, sino de aquellos que le precedieron. Todas las culturas elaboraron un relato de origen que se transmite como medio fundamental para su permanencia y desarrollo. Todas desarrollaron complejos saberes y refinaron multiplicidad de técnicas para su sobrevivencia y su disfrute, pero solo la llamada cultura occidental, recientemente, durante la época que está terminando, consideró que todos sus individuos, que todos sus individuos, debían someterse a un proceso sistemático de enseñanza con el propósito de su refinamiento cognitivo, ético y estético. La educación es, pues, una enseñanza sistemáticamente organizada, orientada por unos claros propósitos cognitivos, éticos y estéticos. Es un proyecto para construir humanidad. Tal proyecto apareció en los albores de lo que los historiadores llamaron la modernidad. Fue formulado como una utopía, o mejor aún, como la utopía. La utopía dio origen a la modernidad. La modernidad fue la utopía de la educación de todos los seres humanos. Cuando Tomás Moro, a comienzos del siglo XVI, escribió su utopía y describió la sociedad ideal, la localizó Nusquaman, palabra derivada del latín Nusquam, que significa en ningún lugar. La isla donde vivía aquella comunidad perfectamente educada, la más feliz de todo el planeta, era un no lugar, un utopos, era la utopía. Un siglo después, Tomás Campanella escribió su Ciudad del Sol y Francis Bacon su Nueva Atlántida, repúblicas utópicas que, como la de Platón y Moro, tenían su fundamento en la educación. Sin embargo, la gran utopía de la modernidad fue formulada con el proyecto Pampédico de Comenio. Una educación universal, la educación de todos los seres humanos, basada en un saber sobre todas las cosas del mundo. Con la Pampedia se dio inicio a la educacionalización del mundo y la actual sociedad del aprendizaje es su límite, su frontera. Daniel Troller acuñó ese concepto de educacionalización para referirse, abro comillas, a un reflejo cultural que se sitúa en el centro de unos fenómenos que en su conjunto se suelen llamar la modernidad. Continúa él diciendo, es un reflejo cultural que traduce ciertos problemas sociales que en sí mismos no son educativos en un problema educativo y con ello los asigna a la educación. Sin duda se trata de un concepto clave para pensar los asuntos contemporáneos, no sólo en el campo de las ciencias de la educación y la pedagogía, sino para los estudios culturales y las ciencias sociales en general. Sin embargo, es necesario realizar algunas precisiones al respecto, pues para Troller el surgimiento del proceso de educacionalización del mundo se localiza hacia 1800, como resultado de un particular cambio cultural cuya principal figura fue el pedagogo suizo Pestalozzi. La característica central de ese cambio cultural producido en Europa del Norte, Europa Occidental y los Estados Unidos y América entre finales del 18 e inicios del 19 fue que diversos problemas sociales pasaron a interpretarse como problemas educativos, motivo por el cual puede considerarse como un verdadero giro educativo. El resultado de tal giro fue, según Troller, la fundación de la escuela moderna en el contexto de las naciones-estado durante el siglo XIX. Continúa Troller, hoy el fenómeno sigue vivo y encuentra su expresión en el marco del Banco Mundial, las Naciones Unidas, la UNESCO y la OCDE. Parte de la premisa de que los problemas fundamentales del presente y la planificación del futuro, de hecho, son fundamentalmente cuestiones educativas. La primera aclaración necesaria a los planteamientos de Troller es que, si bien es cierto que la problemática estudiada tuvo un gran impulso a comienzos del siglo XVIII, su emergencia se dio un siglo antes y no con los trabajos de Pestalozzi. La pansofía de Comenio de comienzos del siglo XVII fue una idea inédita en la historia. Fue la apuesta por un nuevo modo de existencia basado en el conocimiento de todas las cosas del mundo y, por tanto, en su enseñanza. El hombre, el ser humano, debe conocer todas las cosas y por ello es preciso enseñárselas. Para el joven Comenio, la gran didáctica era el arte supremo, el arte de las artes, el arts artium, pues permitía la formación de las almas. Al final de su vida, la didáctica magna y sus cuatro escuelas, recuerden la puericia, de la infancia, de la pubertad y la juventud, son reemplazadas por una idea más ambiciosa, una educación universal, una educación permanente a lo largo de toda la vida que se inicia con la escuela prenatal y culmina con la escuela de la muerte. Como se deja ver en la vía Lucis, uno de sus textos tardíos, el mundo mismo es considerado la casa de las disciplinas, pues en este mundo, todos o enseñan o aprenden. En la óptica comeniana, la tierra es el planeta donde habita un animal sui generis, la criatura más admirable. La nobleza y dignidad de este singular animal consiste en su condición de ser disciplinable. Si bien otros animales pueden someterse a disciplina, el hombre es el ser disciplinable por excelencia. La disciplinabilidad es una característica suprema, pues significa una ilimitada capacidad de aprender y por tanto de ser enseñado. Antes de Nietzsche, Giacomeña había pensado a la tierra como un astro asético, el astro de las disciplinas, morada de una raza de seres aséticos, de atletas y ejercitantes, como diría Sloterdijk. La pompedia es el arte para que el animal disciplinable alcance su dignidad. La más noble de las criaturas fue condenada, por causa de su curiosidad, a recuperar con esfuerzo, es decir, con disciplina, con ejercicio constante, su dignidad perdida. La educacionalización del mundo es, pues, la conversión del mundo en la casa de las disciplinas, en el astro asético, donde el animal disciplinable está destinado a alcanzar su esplendor. Una segunda aclaración es necesaria a los análisis de Trollers. No estamos en el esplendor o en el momento de mayor intensidad del proceso de educacionalización del mundo. Por el contrario, nos encontramos justamente frente a su ocaso. Para usar un término de otro colega, nuestra época está marcada por la aprendificación, dice Viesta, o siguiendo a Simon y Machelet por el dispositivo de aprendizaje. O mejor aún, para decirlo en términos de uno de los recientes premios Nobel de Economía, nuestro mundo contemporáneo es una sociedad del aprendizaje. Y como veremos más adelante, aprendificación no es educacionalización. El aprendizaje no es la educación. Pues, si bien toda acción educativa requiere aprendizajes, no todo aprendizaje implica educación. Podemos aprender sin ser educados. Parece evidente la importancia que los anteriores asuntos tienen para la ciencia de la educación y la pedagogía. Sin embargo, no se trata tan solo de una cuestión educacional, lo que está en juego en el análisis del proceso de educacionalización del mundo es la clave para la comprensión del proceso de constitución de las sociedades modernas. A pesar de ello, ni los historiadores, ni los sociólogos, ni los filósofos, exceptuando a Sloterdijk, ni siquiera los propios pedagogos han percibido la magnitud de tal acontecimiento. El giro educativo que señala Troller es el gran giro acetológico con el que se inaugura la modernidad. Según Sloterdijk, se trata de un giro acetológico porque, por primera vez, la ejercitación, el fitness, se propone como destino común de los animales humanos. En este sentido, la educación es, en lo fundamental, el conjunto de reflexiones y de técnicas desarrolladas para la producción y mejoramiento de todos los seres humanos. De ahí la importancia que tiene dejar en claro tanto su carácter histórico cuanto sus límites conceptuales. Siguiendo esta línea de análisis, vale la pena nuevamente recordar que la educación fue, entonces, una época de la historia de la humanidad. No siempre la humanidad se educó, ni siempre la humanidad se educará. Para entender esta idea, debemos tener en cuenta que educación no es socialización ni enculturación. Como se dijo anteriormente, la educación es una enseñanza sistemáticamente organizada, orientada por unos propósitos explícitos de orden cognitivo, ético y estético. En ese sentido, fue un proyecto para construir humanidad o en otros términos, fue la era de la utopía. La perspectiva arqueogeneológica con la que Foucault trabajó durante sus últimos cursos le permitió mostrar la historicidad de ciertos conceptos y prácticas, así como la aparición de una forma particular de poder que denominó gobierno. Utilizando esta perspectiva a la manera de una caja de herramientas, podemos mostrar que la educación como concepto y como práctica es un acontecimiento más o menos reciente en la historia. Una primera evidencia de tal hecho una primera evidencia de tal hecho es la invención de la propia palabra educación. Antes de Montaigne no existía en ninguna lengua vernácula. En castellano y en portugués, por ejemplo, nos dicen algunos especialistas en el tema, la palabra educación solo existe desde el siglo XVII. En sus ensayos escritos en francés en una época donde la gran mayoría de los textos eduditos eran escritos en latín, usa el término educación para referirse a la formación de los niños. Si bien el término proviene del latín educatio, que significa alimentación, nutrición, el sentido que le da a Montaigne está más relacionado con otro vocablo latín, institutio, que Erasmo utilizó en sus escritos para referirse también a la, entre comillas, formación del príncipe, de los niños y de la mujer noble cristiana. Sin lugar a duda, Erasmo sigue a Quintiliano en su institutio oratore, que es una especie de manual para la formación del orador, quien no debería ser un simple iniciado en el arte de la retórica, sino un hombre dotado de instrumentos suficientes para llevar a cabo una vida recta y honrada, capaz de dirigir los negocios públicos y gobernar ciudades por medio de sus sabios consejos. Aquí debemos tener en cuenta que Erasmo en sus libros se ocupaba de una cuestión novedosa para su época. Durante la Edad Media nadie pensaba que un príncipe debía ser educado. Un príncipe nacía destinado a ser príncipe, por tanto, no necesitaba ser educado para hacerlo. Un príncipe reinaba y para ello tampoco necesitaba educación. El príncipe debía aprender el arte de las armas y de la guerra y ello no era educación. La educación o la institución, como la llama Erasmo, pasa por las letras. Sin el conocimiento de los autores clásicos no hay educación. En el sentido medieval, un príncipe, incluso un buen príncipe, no necesitaba saber leer. Necesitaba valentía, fortaleza física, sagacidad, pero nada de ello se aprendía a través de los libros. Cuando Erasmo escribe sobre la institución del príncipe, de los niños y de las mujeres de la nobleza, algo novedoso ha sucedido. En primer lugar, su público destinatario, hombres y mujeres de la nobleza, por lo menos muchos de ellos, sabían leer. Segundo, parece que efectivamente leyeron sus libros, lo que muestra el interés de la nobleza de la época por su educación o su institución. Ahora bien, es cierto que Erasmo no utiliza el término educación. Como escribió en latín, utiliza el vocablo institutio, que siguiendo a Montaigne podemos traducir por educación. De esta palabra, de esa palabra institutio, de esa palabra latina, se deriva a una palabra, a la palabra institutor, muy común a finales del siglo XIX. Hoy quedan rasgos de ese término ya obsoleto en el nombre del sindicato de docentes del departamento de Antioquia, por ejemplo, que se denomina ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia. Además de Vives, Erasmo fue uno de los humanistas claves para lo que posteriormente se denominará pedagogía, aunque su lugar dentro de la historia de este campo de saber ha sido secundario. Erasmo puso a circular bajo el término latín institutio una nueva noción que siglos después Locke y Rousseau conceptualizarán. Se trata de la noción clara, claramente, de educación. En un escrito suyo publicado en 1529 dejaba en claro el alcance de esa novedosa idea cuando observaba, por ejemplo, las hábiles hormigas, que las hábiles hormigas nada tienen que aprender, nadie les enseña a escoger los granos en el verano ni almacenarlos para el invierno. La naturaleza concedió a los animales irracionales mayor auxilio para sus funciones, pero sólo a uno de ellos lo hizo racional y dejó la mayor parte de su formación a la educación. Dice al respecto, sobre esta observación, dice él, eficaz es la naturaleza pero la supera en eficacia la institución. Si Dios creó la naturaleza, ¿podría existir algo más eficaz que ella? Erasmo nos dice que la educación es más eficaz y es así justamente porque también es obra divina que ha sido otorgada a la criatura suprema, criatura que a su vez es la menos apta de todos los animales. Agudamente, Erasmo percibe que cuanto menos apto es cada animal para las disciplinas, mejor dotado está de congénita destreza. Y aquí hay que entender las disciplinas, término clave para comprender la educación, en el sentido de vives, es decir, como los saberes y a la vez como el efecto que tales saberes producen en el alma humana. Una brevísima arqueogenología de la disciplina nos remonta al sentido medieval y en particular a la patrística según la cual la disciplina es el efecto en el alma de la doctrina. Mahou, reconocido historiador de la educación de la época antigua, señalaba al respecto que aplicadas por ejemplo al filósofo, doctrina designará sus opiniones, sus teorías, sus enseñanzas desde el punto de vista especulativo, su disciplina es por el contrario aquello que dentro de esas enseñanzas se orienta hacia la acción, a la práctica, reglas morales, actitud prescrita para ser considerada en la vida. Mientras la doctrina concentra las enseñanzas, la disciplina se refiere a lo aprendido, es decir, a lo incorporado mediante la enseñanza. Yendo un poco más atrás nos encontramos con Clemente Alejandría y su pedagogo, ya mencionado en la conferencia anterior por el profesor Fayad, quien a diferencia del didascalo o maestro que enseñaba la doctrina, se ha ocupado de la vida práctica, de la conducción de la vida cotidiana según los deberes morales. Las palabras doctrina y disciplina están emparentadas con los posteriores vocablos docere y disere del discurso de la universidad medieval. Dosere era la transmisión de la doctrina, su enseñanza, y disere era la acción de aprender la doctrina o las enseñanzas. De ahí también los términos modernos docente y discente. Cuando Erasmo habla de la aptitud para las disciplinas, se refiere entonces tanto a la disposición natural para aprender los saberes cuanto a la capacidad de vivir de acuerdo con reglas morales. En el mismo sentido, unas décadas después, Comenio acuñará para el hombre la expresión de animal disciplinable para destacar su dignidad, su nobleza, su carácter supremo. Como se ha mostrado, los escritos de Erasmo son la superficie de emergencia de una nueva noción que a la larga marcará el inicio de una nueva época, la modernidad o la era de la educacionalización del mundo, es decir, la consideración de la tierra como la casa de las disciplinas en términos comenianos. No obstante, la institución de Erasmo no es suficiente para entender la aparición del concepto de educación. Para comprender mejor la novedad que introduce el hermano, perdón, tenemos que considerar a Comenio, además de Erasmo y Montaigne, y su preocupación por la erudición. Para comprender mejor la novedad que introduce el hermano Morao, debemos tener en cuenta que la institución de Erasmo y de Montaigne se oponían a la erudición, pues su opción era por la sabiduría en el sentido antiguo del término. Recordemos que los humanistas del Renacimiento retoman de la antigüedad clásica la idea de la filosofía como modo de vida, y en alguna medida reviven la discusión de Sócrates con los sofistas. La institución o la formación no requiere de erudición, y así como Sócrates decía que nada sabía y a pesar de ello era reconocido como el más sabio, el príncipe cristiano, los niños, hombres y mujeres nobles debían alcanzar la sabiduría sin ser necesariamente eruditos. Para Montaigne, la erudición era sinónimo de vulgaridad, la vulgaridad del maestro de escuela, el pedante por excelencia. Pedante y pedagogo comparten un mismo sentido en términos etimológicos. Ante la pedante erudición, Montaigne opta por la virtud que otorga la sabiduría. A finales del siglo XVII, Locke siguió esta vía cuando en sus pensamientos sobre la educación dejó la instrucción en último capítulo de su libro. Comenio, por el contrario, no puede considerar que la virtud y la piedad se consigan sin la erudición. La erudición es el conocimiento de todas las cosas del mundo, sin ella el hombre no puede alcanzar su dignidad, de ahí la importancia de enseñar todo a todos. Esa idea era similar a lo que proclamaban los sofistas, virtud y conocimiento van de la mano. Comenio revive y actualiza esa vieja idea y la coloca como el arte supremo, el Ars Artium que consiste en la formación de las almas humanas. Pero es una idea nueva en la medida en que no es un asunto de los varones ni de los ciudadanos ni sólo de la nobleza sino algo propio de todos los seres humanos. Ricos, pobres, hombres, mujeres, niños, niñas y hasta los incapacitados, los idiotas, todos deben aprender las cosas del mundo para su salvación y gloria. Ninguna cultura antes había pensado algo así, ninguna época se había propuesto algo parecido, el animal erudito era el habitante del nuevo reino de utopía. Hoy, por el contrario, parece que una nueva especie está destinada a habitar el astro ascético. El homo y cendis, el aprendiz permanente contemporáneo no necesita de la erudición, claro, no necesita del conocimiento, vive de la información, debe aprender a aprender, incluso debe desaprender, pues ante la rapidez de los cambios, ante la innovación permanente, los aprendizajes previos y el conocimiento acumulado pueden ser un obstáculo. No puede estar formado, pues debe cambiar de forma para adaptarse al mercado. La plasticidad es su condición, y las competencias su más preciada posesión. Estamos abandonando el planeta comeniano. La casa de las disciplinas se ha convertido en una especie de gran shopping center, de supermercados y gimnasios, donde todos o vendemos o compramos, donde debemos pagar para estar en forma, donde compramos nuestro plan de fitness, finalmente, donde entrenamos y vendemos nuestro capital que somos nosotros mismos. La educación como concepto aparece entonces de la institución de Erasmo y Montaigne y de la división de Comenio. Su primera formulación se la debemos a John Locke y a sus investigaciones sobre la conducta del entendimiento. El problema de Locke, su preocupación principal, no es nociológica, sino filosófica, en el sentido antiguo del término. es decir, como vives Erasmo y Montaigne, como Comenio, el interés de Locke es por un modo de vida, por la virtud como modo de vida. Guiado por este interés filosófico, Locke descubre algo simple, pero de gran importancia. Las ideas son los poderes invisibles que gobiernan a los hombres. No es la facultad de la voluntad la que nos guía, sino el entendimiento. Desde esta nueva lógica resulta evidente la importancia que tienen las experiencias que tenemos, pues de ellas dependen nuestras ideas y por tanto la manera como nos conducimos o como somos conducidos. La pregunta por la conducción del entendimiento es entonces no una pregunta nociológica, sino filosófica y siendo más precisos, siguiendo la antigua forma de pensar sería en lo fundamental una pregunta pedagógica. En las primeras páginas de su texto sobre la conducción del entendimiento de 1697, Locke supone en todos los hombres las mismas capacidades naturales, de ahí que las diferencias entre ellos, algunas veces bien marcadas, se deben a la manera como fue preparado su entendimiento para recopilar los datos y proporcionar ideas, nociones y observaciones. Dicho en otras palabras, o en las palabras de él, de todos los hombres con que tropezamos nueve partes de diez son lo que son, buenos o malos, útiles o inútiles por la educación que han recibido. No solo nacemos todos con las mismas capacidades, sino que ellas nos habilitan para casi todo, siempre y cuando nos ejercitemos, pues el ejercicio conduce a la perfección y produce el hábito, potencia adicional para nuestra conducción. Dice Locke, no niego que la disposición natural puede dar con frecuencia el primer impulso para ello, pero nunca lleva a nadie demasiado lejos sin el hábito y el ejercicio y es solo la práctica la que lleva a las potencialidades de la mente así como las del cuerpo a su perfección. Lo fundamental de la educación es el ejercicio y la construcción de hábitos, pues estos son una segunda naturaleza que suple la falta de habilidades específicas con que nacemos. Se trata de una cuestión antropológica, es decir, de una condición de especie, pues ningún animal nace tan desprovisto y a la vez ningún animal es, decía Locke, tan voluntarioso, tan fogoso, ni ávido de conquistar el gobierno de sí mismo y los demás como son las criaturas humanas. Locke analiza en detalle los comportamientos de los niños y de sus padres y madres como ya lo hiciera Erasmo, Montaigne y Comenio. La época de la educación fue una época de observación detallada de las conductas y de preocupación por la conducción. Los comportamientos humanos fueron auscultados, el cuerpo humano fue objeto de exploración como nunca y el alma comienza a ser diseccionada en detalle. Se trata de un redescubrimiento del animal humano, de su precariedad, pero también de sus potencialidades. Y en esa mirada escrutadora sobre la naturaleza humana, ante el contraste entre la suprema indefensión y fragilidad al nacer y el gran desarrollo de las artes y las ciencias que ha logrado alcanzar la criatura humana, aparece la educación como esa segunda naturaleza que se levanta como fuerza eficaz de formación capaz de cosas sorprendentes. La mirada puesta en los grandes logros del ser humano hace visible la fuerza de la educación, pero a la vez visibiliza la pobreza y el desperdicio de las vidas humanas por la ausencia de formas razonadas de guía y conducción de los niños. Locke detalla a lo largo de su libro las prácticas de crianza caprichosas y corruptas comunes en su época y a ellas opone la educación. Si bien habla de las fallas de la educación de sus contemporáneos, lo que está mostrando es la ausencia misma de la educación en su época. La idea de educación está ligada así a otra idea novedosa, la de infancia. No hay educación sin infancia y no hay infancia sin educación. Es necesario recordar aquí los trabajos clásicos de Philippe Arié, Lloyd de Maus, Elizabeth Badinter y Mariano Narodowski sobre la invención de la infancia. No voy a referirme a ellos aquí, pues basta señalar que la invención de la educación es inseparable de la invención de la infancia. Hablar de educación es hablar de la infancia, de su condición, de su institución, de su formación. por eso cuando la educación se vuelve permanente, cuando aparece la idea de una educación permanente a mediados del siglo XX, cuando los adultos también deben ser educados, entonces la educación ha sufrido una gran transformación. O para decirlo en términos más precisos, ya no se está hablando de educación. Neil Postman y Mariano Narodowski nos muestran justamente que por la misma época en que aparece esa idea de educación permanente y de una educación de adultos, la infancia comienza a desaparecer. Y hasta la misma idea de adultez parece estar en su ocaso. Al decir de estos pensadores comenzamos a habitar un mundo sin infantes pero también sin adultos. Esta época coincide con lo que Stiglitz, el premio Nobel de Economía, llama sociedad del aprendizaje y también con las transformaciones que la UNESCO esa multinacional de la educación que reemplazó a los grandes pedagogos de la modernidad ha venido introduciendo en el vocabulario educacional. Por ejemplo, el antiguo Instituto de Educación Permanente se convirtió en el nuevo Instituto para el Aprendizaje a lo largo de la vida. Sin duda entramos en la era del Homo Dicendis. Gracias. Los pensamientos sobre la educación de Locke son pues la superficie de emergencia del concepto moderno de educación. Así como el documento de la Comisión Internacional de la UNESCO publicada con el título Aprender a Ser en 1973 es el primer mojón de una nueva época. Para Locke la educación era en lo fundamental una actividad razonada cuyo propósito era conseguir en el niño en la niñez el sometimiento de los deseos a la razón. Según sus observaciones la cría humana era el animal más voluntarioso y focoso ávido de conquistar el gobierno de sí y de los otros por tal motivo su educación consistiría en dotarlo de herramientas para dominar esas fuerzas para hacerse dueño de ellas lo que significaba finalmente alcanzar la virtud la virtud es fortaleza esta palabra está relacionada con otra que es virilidad que significa justamente fuerza fortaleza ser virtuoso es tener la fuerza para dominar las pasiones los impulsos es tener la fortaleza para hacerse dueño de los deseos y así evitar que estos gobiernen nuestras acciones pero el niño no tiene esa fuerza por eso requiere de la fuerza del adulto de su razón y de su orientación más de tres siglos después Deloc otro pedagogo Filipe Merrié dirá que los niños al nacer son un manejo de pulsiones y que la educación debe enseñarles a esperar a aplazar el paso a la acción a prorrogar la satisfacción de los deseos sobre esa fuerza de la virtud Locke decía me parece evidente que el principio de toda virtud y de toda excelencia moral consiste en el poder de rehusarnos a nosotros mismos la satisfacción de nuestros propios deseos cuando la razón no los autorice este poder ha de ser adquirido y desenvuelto por el hábito y se hace fácil y familiar por una práctica temprana si pues se me escuchara diría que contra el método ordinario debe acostumbrarse a los niños a dominar sus deseos y a prescindir de sus caprichos aún desde la cuna todavía dicen que Locke está pasado de moda está muerto en este sentido la educación es la construcción de un poder que permita al niño el gobierno de sí mismo según la mirada de Locke los niños aman más que la libertad la dominación sabemos de ello ¿no? quieren someter a los demás a sus deseos exigen una condescendencia rápida de todos los que les rodean desean tener cosas que les pertenezcan aman la propiedad y la posesión recreándose en el poder que parece darles y parece tener el derecho de disponer de esas cosas a su antojo la educación debe permitirles a través de la disciplina ese poder sobre sí mismos pero la disciplina no debe ser excesiva en ese sentido la verdadera educación es un gran arte que consigue evitar el peligro de humillar y hacerse vil al niño pues dice Locke si sus facultades se hallan demasiado abatidas y enervadas por el exceso de una disciplina demasiado rigurosa pierden todo su vigor toda su actividad y caen en un estado peor que el precedente un espíritu sano en un cuerpo sano es la primera frase del libro de Locke y sus primeros capítulos están dedicados al cuidado del cuerpo un cuerpo sano y fuerte es la condición de la fortaleza espiritual el cuidado y fortalecimiento corporal es la primera tarea de la educación acostumbrar la naturaleza a soportar el frío el calor el dolor el hambre frente a los excesivos mimos paternales de la nobleza de la época Locke propone crear hábitos de temperancia para orientar la alimentación el sueño y el ejercicio el capítulo final y el menos extenso de su libro es el dedicado a la instrucción es decir a la enseñanza de las disciplinas del conocimiento ahora bien el hecho de que sea el último y el menos voluminoso no significa que sea prescindible no puede haber educación sin conocimientos la educación además de los cuidados y la disciplina y los hábitos requiere los conocimientos de las cosas del mundo y de los hombres de ahí la importancia del aprendizaje los fundamentos de la lectura la escritura las matemáticas las ciencias la historia la geografía etc. la educación es educación del cuerpo del espíritu y del entendimiento Spencer diría unos siglos más tarde que Locke una educación física moral e intelectual esa fue la educación la época de la educación la utopía llamada modernidad pero todo comenzó a cambiar cuando llegó Rousseau Rousseau fue un lector entusiasta de Locke cuando escribió su novela Emilio reconoce en su prólogo que antes de él que antes que él sólo el inglés había hablado de la educación el tema de su extensa novela era para su época a pesar de su de transcurrido los 70 años del libro de Locke una novedad pero no era una novedad porque se refiriese a la educación que de hecho en plena ilustración ya alcanzaba amplios sectores de la nobleza y la burguesía sino porque introducía una gran transformación en la propia idea de educación Rousseau Rousseau sabía que escribía para la posteridad en su prólogo Emilio afirmaba mi tema era completamente nuevo después del libro de Locke y mucho me temo que lo seguirá siendo después del mío tenía razón su tema siguió siendo nuevo hasta casi un siglo y medio después cuando otro suizo Edward Claparet fundara un instituto de investigación con su nombre convirtiera sus intuiciones en investigaciones sobre el desarrollo infantil y desarrollara la propuesta de una educación funcional una especie de educación a lo Rousseau pero escolarizada ¿cuál fue la transformación introducida por Rousseau en la educación? el pensador suizo continuó compartiendo el fin de la educación con su antecesor inglés pero introdujo dos modificaciones sustanciales una de carácter técnico y otra y otra de cuño subjetivo en términos técnicos desde las primeras formulaciones de Vivis y Eráramos en el siglo XVI la nueva idea de la institución de los humanos se sustentó sobre la base de las disciplinas en su doble sentido de saber y de poder podría decirse que se trataba de una educación de carácter disciplinario en la medida en que implicaba una rigurosa y firme aunque amorosa dirección control vigilancia y castigo acción directa sobre el alma y el cuerpo para su modelamiento para su conformación ojo con el claro propósito de alcanzar la autonomía del sujeto educable eso significaba que la educación tenía una meta y por tanto un fin es decir un final concluye cuando el sujeto consigue ser autónomo si bien la educación implicaba docilidad y obediencia al adulto se trataba tan solo de un momento del proceso pues poco a poco el sujeto debía pasar del gobierno del adulto el padre o la madre o el preceptor al gobierno de sí mismo lo que significaba por su parte docilidad y obediencia pero esta vez a la propia razón un individuo adulto que permaneciese dócil y obediente a otro era claramente un individuo sin educación el sujeto educado era el sujeto de la autonomía era aquel que conseguía como afirmaba el famoso profesor de Conisberg alcanzar la mayoría de edad hacer uso de su propia razón guiarse conducirse por su propio entendimiento después de Locke sin duda alguna fue Kant quien consiguió definir de manera más precisa aquella educación disciplinaria en su curso de pedagogía afirmaba que la educación estaba constituida por los cuidados y la formación mientras los primeros los primeros se dirigían a mantener vivo al niño y contribuir a su crecimiento la formación consistía en la disciplina y la instrucción desde su mirada ascética la disciplina era lo más importante de la formación pues estaba destinada a dominar la animalidad para permitir el desarrollo de la humanidad en cada uno la falta de disciplina era un mal mayor que la falta de instrucción esta podría adquirirse más tarde mientras que la barbarie decía Kant solo podía corregirse con la acción de la disciplina y durante los primeros años de la vida parece que el libro de Rousseau impactó positivamente al filósofo alemán sin embargo no era aún el momento para comprender lo que el suizo decía hablaba desde otro régimen del lenguaje Emilio fue un libro muy polémico no pasó desapercibido en su época y el propio Rousseau en sus confesiones lo señala como la mejor de sus obras había algo muy atractivo en la educación de Emilio que llamó poderoso profundamente la atención de Kant y que posibilitó el trabajo apasionado de Pestalozzi no obstante ninguno de los dos ni el propio fundador de la pedagogía Federico Gerbar sucesor de Kant en la cátedra de Conisberg consiguieron desarrollar las propuestas del suizo ¿en qué consistía su atractivo? en una novedosa técnica de dirección de conducción bien diferente de las disciplinas que consistía en una acción indirecta sobre el individuo mientras que las técnicas disciplinares operaban sobre el cuerpo con base en una dirección y vigilancia permanente en el marco de estructuras de encierro fijamente delimitadas como la escuela por ejemplo la nueva técnica de conducción proponía operar en un espacio abierto y en lugar del cuerpo su blanco inmediato debía ser el medio el desplazamiento de la acción del poder del cuerpo hacia el medio en donde los cuerpos habitaban permitía la libertad de acción de los individuos claro se trataba de una libertad regulada pero al fin y al cabo una libertad cuestión impensable en el caso de las disciplinas desde las primeras páginas de Emilio vemos la insistencia en la libertad en la libertad de la actividad al niño se le debe permitir movimientos se le debe permitir hacer coger explorar libertad liberar la actividad y controlar el medio por eso la educación de Emilio no pasa por la escuela por eso Emilio es retirado de la ciudad y llevado al campo el espacio abierto y natural aunque intervenido por la mano del educador debe ser el escenario de la educación del nuevo hombre pues Emilio se propone como el prospecto de la nueva humanidad la nueva educación que propone Rousseau y más allá de ello la novedosa forma de gobierno que propone con su Emilio significó además y en concordancia con la nueva técnica de dirección pensar de nuevo la naturaleza humana el sujeto de las disciplinas como animal disciplinable debía ser enseñado y controlado permanentemente aunque Emilio no es ajeno a la disciplina su naturaleza es bien distinta ya no es más un animal disciplinable sino un agente es decir un sujeto cuya naturaleza es la actividad la agencia el agenciamiento y un agente actúa en un medio y aprende en él y de él como lo propio de un agente es su capacidad de acción entonces Emilio no debe ser enseñado la enseñanza no cabe en la educación de Emilio lo propio de la gente es aprender lo propio de la gente son sus deseos sus intereses eso que lo impulsa a la acción se aprende cuando perdón se aprende actuando en un medio y es el medio con su organización su disposición su naturalidad lo que posibilita el acto de aprender el educador no debe enseñar pero desde luego debe educar no obstante como no puede actuar directamente sobre el sujeto educar su función es la organización o mejor la reorganización del medio para que se posibilite allí el acto de aprender en la educación de Emilio no hay lecciones por parte del educador pues la única lección es la del medio la de la naturaleza que le impone a Emilio unos límites que le plantea unos retos que le incita a la curiosidad o a la obediencia pues la naturaleza tiene sus leyes inviolables el medio es el que educa pero el educador es quien prepara el medio para que sea verdaderamente educativo esa fue la revolución tecnológica de Rousseau que no pudo ser plenamente comprendida por sus contemporáneos y que tardó más de un siglo para sus primeras tentativas de aplicación por los llamados pedagogos de la escuela activa todavía hoy la educación liberal russoniana mantiene viva su seducción y los impulsores de las innovaciones educativas de cualquier cuño en nuestros días no hacen más que ensayar los viejos principios de la educación de Emilio el arte de la educación y el gobierno de la población recorrió durante los últimos siglos dos caminos y finalmente llegó a su límite el primer camino el de las disciplinas siguió la proclama de gobernar más para gobernar menos es decir vigilar controlar encauzar impedir castigar con el fin de algún día abandonar esa tarea al propio individuo educado el segundo camino el de la libertad regulada siguió la lógica de gobernar menos para gobernar más menos intervención vigilancia y control por parte del educador para que sea el propio educando con su capacidad de agencia quien aprenda el gobierno de sí mismo el primer camino fue el más perdurable e incluso hasta hoy sobrevive en algunas prácticas el segundo no pudo abandonar la escuela y no consiguió extenderse a la mayoría de la población y ambas modalidades de la educación parecen haber llegado a su límite la educación disciplinaria donde puede existir es una especie de zombie mientras que la educación liberal se reduce a grupos exclusivos de Emilios y Sofías escolarizados que siguen los principios escolanovistas o a Emilios y Sofías que hackeando la escuela consiguen hacer de su casa de su home y de su vecindario privilegiado un lugar de generación de múltiples ricas y sobre todo divertidas experiencias de aprendizaje además de los dos casos anteriores valdría la pena destacar un tercer camino que podríamos calificar como una especie de mutación de la educación liberal esa vía bastante significativa hoy en particular en ciertas sociedades acomodadas y en el sector de las clases medias sería la vía Bar-Sinson otro personaje de ficción aunque ya no de la literatura sino de ese nuevo arte del cómic animado el nombre de Bar-Sinson en inglés es un anagrama de la palabra brat que significa niño mimado o mocoso más que niño mimado Bar-Sinson es un niño más parece un adolescente en todo caso no ha sido educado pues a pesar de las tentativas de Margie la actitud de Homero impide cualquier tarea educativa a propósito de Homero Homero es un adulto más parece otro adolescente de tal forma que la relación entre él y Bar-Sinson es de camaradería se trata de una relación de pares no hay ni infancia ni adultez allí solo dos adolescentes que se divierten pelean se aman y se odian y nunca terminan de crecer nunca llegarán como diría Viesta o como dirá Viesta en un artículo que se publicará el próximo año como dirá Viesta nunca llegarán a un modo adulto de existencia Maggi la bebé de la familia tampoco crecerá otro ser monstruoso que se quedó en la infancia de manera más precisa que muchos relatos sociológicos la familia Simpson describe muy bien la condición subjetiva contemporánea un mundo divertido sin adultos un mundo de aventuras donde finalmente nunca pasa nada importante efectivamente todo cambió con Rousseau sus novedosas y seductoras técnicas se enredaron en el aparataje de los sistemas de instrucción pública la gran guerra del siglo XX y la crisis económica mundial de la década de 1930 tampoco contribuyeron a la consolidación de las nuevas formas liberales de gobierno a partir de la segunda mitad del siglo XX con la revolución cultural que impulsa la juventud al protagonismo de la escena cultural la revolución de la informática y las tecnologías de la información y la comunicación la intensificación del proceso de globalización el protagonismo del mercado desplazando al Estado y la economización de la vida cotidiana varias de las invenciones modernas entran en su decadencia y con ellas la propia educación a pesar del tono no hay aquí un ánimo nostálgico en estas afirmaciones de lo que se trata es de un diagnóstico del presente una mirada crítica que pasa necesariamente por reconocer así sea en líneas generales el proceso que nos llevó a ser lo que somos y una mirada así exige el reconocimiento del carácter histórico por tanto contingente de las palabras y las cosas lo que he intentado durante la última década ha sido entonces estudiar cómo llegamos a la crisis de la educación cómo fue su ocaso su progresivo abandono por la entrada de una nueva época donde según sus promotores la educación de los niños es sustituida por la garantía de sus derechos básicos de aprendizaje para llevar a cabo este estudio fue necesaria la realización de una relectura y una reescritura de la historia de la pedagogía por ese motivo tuve que volver a los clásicos e intentar una nueva lectura que sólo fue posible gracias al encuentro de dos nociones filosóficas la gubernamentalidad de Foucault y la antropotécnica de Peter Sloterdale como se sabe la gubernamentalidad fue una herramienta construida por Foucault en el marco de su estudio sobre la biopolítica en el intento por comprender el funcionamiento del biopoder y su acción sobre las poblaciones Foucault percibió en realidad que tanto la anatomopolítica como la biopolítica podrían ser analizadas desde una lógica diferente de la represión y la dominación y encontró en el pastorado cristiano el modelo que ayudaría a explicar el funcionamiento moderno del poder desde su curso Defender la Sociedad en 1976 estaba intentando apartarse de las dos hipótesis clásicas a partir de las cuales se había entendido el poder la hipótesis bélica Nietzsche el poder como guerra y la hipótesis represiva o Reich Reich el poder como represión por su carácter de conducción utilizó el término gobierno para referirse a esa forma del poder que veía funcionar en las sociedades modernas esa noción fue clave en mis estudios y antes que utilizarla para pensar los asuntos de la educación y la pedagogía el trabajo realizado podría entenderse como la utilización de las elaboraciones del campo de la educación y la pedagogía para repensar los problemas que Foucault dejó esbozados en sus últimos cursos sobre la biopolítica en otras palabras lo que percibo con toda claridad es que lo que estudió Foucault en esos cursos fue la constitución misma de la modernidad y esta como he dicho al inicio de este texto y en otros tantos más consistió fundamentalmente en aquel momento de la historia occidental en el que por primera vez se afirma la necesidad de una educación universal una educación de todos y a lo largo de la vida según la proclama de Comenio o dicho en otras palabras como el momento inédito en el que se inicia una intensa y extensa educacionalización del mundo que inicia con la disciplinarización de la población y que termina con las tentativas fracasadas de una educación liberal esto significa que es posible entender las prácticas pedagógicas como prácticas de gobierno dirección o conducción de la población de todos y cada uno o como formas particulares de ejercitación desde esta perspectiva afirmó que la modernidad tuvo una profunda marca pedagógica no que haya tenido una causa educativa o que la educación haya sido su causa como suelen decir o como podría decirse desde un espíritu pedagogista la expansión de las disciplinas en su doble sentido de saber y de poder la explosión de los problemas del gobierno la crisis del gobierno el bloqueo del arte de gobernar durante los siglos 16 y 17 que estudió Foucault pero también el llamamiento intensivo a la elevación de la vida el imperativo metanoético de conversión de transformación dirigido a todos los humanos e impulsado por el Estado moderno y la escuela como analiza Sloterdijk fueron asuntos profundamente pedagógicos no sólo tuvieron implicaciones pedagógicas y educativas como dirían los colegas de las ciencias sociales además constituyeron problemáticas pedagógicas y educativas que tuvieron consecuencias políticas económicas y sociales en relación con la segunda noción filosófica clave para los estudios realizados alrededor de la crisis de la educación que sería a la vez la crisis de la modernidad o la crisis de la sociedad disciplinaria se puede pensar siguiendo a Sloterdijk que la gran cruzada pedagógica moderna significó una gran revolución antropotécnica para entender esta afirmación miremos lo que Sloterdijk dice sobre ese extraño término acuñado desde la antropología filosófica la expresión antropotécnica responde a un teorema claramente perfilado de la antropología histórica según él el hombre es en el fondo producto y solo puede ser entendido dentro de los límites del saber actual examinando analíticamente sus métodos y relaciones de producción o sea los métodos y relaciones de producción del propio hombre el hombre es un producto es un efecto técnico su naturaleza no es natural sino técnica la técnica es la naturaleza del humano el hombre es un animal técnico que debe operarse a sí mismo en ese sentido la educación fue una antropotécnica fue una antropotécnica cuya expansión corresponde a la última gran etapa de las técnicas de producción de seres humanos a nuestro modo de ver entonces el aprendizaje a lo largo de la vida el dispositivo y aprendizaje de Simon y Maschelain es el inicio de una nueva era antropotécnica la utopía una humanidad llevada a su más alta perfección por la educación se de paso a la era de una ejercitación individualista obsesiva y narcisista centrada en la operación sobre sí mismo entre prácticas de sí autoayuda y aprendizaje permanente se construye el nuevo emprendedor el empresario de sí mismo neoliberal pero ¿será esta en realidad una nueva era antropotécnica? tal vez sea aún muy temprano para afirmarlo lo cierto es que ni las viejas técnicas disciplinarias han desaparecido ni las liberales ni neoliberales han llegado a ser hegemónicas estamos en un momento de transición en el final de la sociedad disciplinaria y la apertura hacia algo nuevo que por ahora no nos llevará muy lejos la crisis de las disciplinas como lo anunciaba Foucault es la nueva crisis de gobierno el fin de la época de la educación es parte de esa crisis de gobierno y así como la reconstrucción histórica de la pedagogía nos sirvió para comprender cómo llegamos hasta aquí tal vez la pedagogía hoy sus tradiciones y su horizonte conceptual nos sirvan para encontrar una salida y salida no es la libertad no se trata de liberarnos del yugo neoliberal como Peter el Rojo el mono kafkiano del informe para una academia queremos solo una salida pues como él pues como él sabemos que con la libertad se engañan los hombres entre sí con demasiada frecuencia y así como la libertad pertenece a los sentimientos más elevados el fraude correspondiente equivale al mismo nivel gracias aplausos bien pues con esta con esta conferencia que acabamos de escuchar damos cierre a la décima versión de la cátedra doctoral y a este ejercicio de celebración de los 40 años del grupo de historia de la práctica pedagógica en el marco de esa cátedra simplemente restaría reiterar la invitación que hizo Alexander hace un momento para asistir mañana a las 5 de la tarde al auditorio multipropósito a el acto de entrega del doctorado honoris causa al profesor Marcos Raúl Mejía habíamos planteado hace unas sesiones la posibilidad de hacer un panel de cierre por múltiples circunstancias no va a poder realizarse por lo menos este año pero y este digamos sea una posibilidad para una vez esté el libro que se produzca a partir de estos textos hacer un evento de lanzamiento de ese texto y poder aprovechar para tener una sesión amplia con varios ojalá todos los conferencistas muchas gracias